Hola, buenas tardes. Bueno, un gusto estar de vuelta con ustedes. Aquí estamos en Gimnasio Physical Center, la sede de nuestra escuela Yundó. Y bueno, a días ya de viajar al Mundial de Alemania, haciendo los últimos preparativos. Venimos trabajando fuerte y duro con nuestros alumnos para este evento. Siempre recordando que tenemos tres alumnos directos de la escuela, clasificados para el Mundial en individuales. Ellos son Nils Walberg, clasificado en lucha, más de 85 kilos. Noelia Borelli, clasificada en lucha hasta 50 kilogramos. Sofía Rossi, juvenil, clasificada en lucha en la categoría de más de 65 kilos. Y en forma de primeros danes. Y a su vez los tres integrantes de la selección nacional también, en sus especialidades. Así que bueno, trabajando muy fuerte con esto. Obviamente para nosotros es un logro enorme, una felicidad inmensa. Y estando a la altura de las circunstancias, trabajando muy duro. También haciendo trabajo dentro del cuerpo técnico con gente de la selección. Compartiendo con muchos de los alumnos juveniles que están a mi cargo en la semana que vienen a entrenar aquí a esta sede. Bueno, en realidad mucho trabajo. Y fuera de lo deportivo, como ya habrán visto en alguna nota anterior que tenemos nuestros infantiles. También ya trabajando con miras al centro sudamericano que se va a realizar en el mes de septiembre acá en Argentina. Trabajando con todos los demás órdenes de nuestra escuela. Con el regreso siempre de los alumnos, la gente que está comenzando nueva. Aquellos que quieren hacer sus primeros pasos como competidor. Aquellos que están haciendo sus primeros pasos como alumno, conociendo el arte. Aquellos que quieren comenzar a dar clases y nutrir nuestro grupo de instructores. O sea, en fin, llevando adelante una serie de tareas, tanto en lo deportivo como en lo organizativo. En lo que respecta a nuestra escuela, cuenta con más de 12 lugares de enseñanza. Bueno, nosotros aquí en Physical Center tenemos sede en el partido de San Martín. Con otros lugares también de enseñanza aquí en San Martín. En total nucleamos unos 13 centros de enseñanza. Distribuidos, bueno, como recién dije, en San Martín, en Munro, en Vicente López, en Capital, en Santos Lugares. Bueno, hay una serie de lugares de distrito donde nos estamos desarrollando y nuestra idea es seguir expandiendo. Dentro de sus principales instructores están como graduaciones máximas Sebastián Pérez Leales. Sexto Dan, que también viaja a Alemania como coach. Tenemos los instructores mayores Fernando Vargas y Agustín Vargas. Quintos Danes en la zona de Munro. Está Sergio y Santiago Frascarelli también en zona de San Martín. Quinto y Cuarto Dan, Maximiliano Lomo, Tercer Dan. Bueno, y después demás alumnos de Segundos y Primeros Danes que también están haciendo sus primeros pasos como instructor. Ayudando a todo el crecimiento de la escuela. Distribuidos en todos estos lugares. Y con Miras este año abrir al menos 5 lugares más. Quiero también, por este medio, no quisiera dejar pasar un agradecimiento enorme para la empresa RSD de transporte de cargas y logística y a la empresa Ospret que son quienes nos han brindado su apoyo con un sponsor para justamente juntar fondos para estos chicos que viajan para poder ayudarlos a solventar los gastos de su viaje. Realmente es un apoyo súper valioso porque hoy todos los competidores, dada la situación de nuestro país, se les hace muy cuesta arriba y siempre están buenas estas empresas que piensan en los deportistas amateur, que brindan su apoyo, que acompañan de alguna manera todo este sueño de los chicos y de nosotros mismos de poder ir a otro país a defender nuestra bandera y representarnos. Así que la verdad que ellos hacen las cosas posibles y quiero brindar por este medio ese agradecimiento enorme. Y desde ya invitar o pedir a cualquier otra empresa que le interese sumarse en un sponsor, a acompañar también a nuestros chicos y de alguna forma también llevar adelante ese sueño con lo que quieran. Eso lo conversamos, pero para poder hacer algún apoyo económico de esta manera, algún sponsor. Bueno, estamos abiertos y a la espera de esa posibilidad. Cabe aclarar que todas las actividades de la escuela, por supuesto, continúan más allá de lo deportivo y de este viaje al Mundial de Alemania. Mientras nosotros estamos viajando a Alemania, desde ya la escuela va a seguir a cargo de sus instructores mayores, más avanzados, o sea, ellos son los que se van a encargar de manejar el resto del alumnado. O sea, no solamente nos dedicamos a la parte deportiva, o sea, nuestra escuela tiene un desarrollo muy grande de lo que es el taekwondo tradicional. Y esto va a continuar, obviamente, en nuestra ausencia mientras estemos participando de este campeonato. Una vez de regreso del Campeonato del Mundo, vamos a tener una serie de compromisos deportivos que ya los tenemos asumidos de acá a fin de año, incluyendo un torneo en la provincia de Misiones, en Posadas, y desde ya como gran objetivo después del Mundial, el Centro Sudamericano, para lo cual estamos preparando un grupo bastante grande de gente. Y como dije antes, sin descuidar al resto del alumnado con el resto de las actividades, con la enseñanza tradicional del arte. Desde ya, muy agradecido y esperando, bueno, encontrarnos en una próxima nota. Y bueno, a la espera de los éxitos y de lo bien que nos pueda ir en este torneo y en el resto de las actividades. Nos estamos viendo en una próxima entrevista.